Hola amigos, bienvenidos al Charro Político. Yo soy Juan Calzolano y el día de hoy agárrate con la información que te voy a platicar. Y es que Donald Trump descubre la estrategia multinacional en comercio que el mismo López Obrador pensaba implementar. Donde también ya estaba dentro de su agenda el hecho de recuperar territorio mexicano. Ante esto, Estados Unidos le intenta dar la vuelta a López Obrador y le manda ultimátum y comienza estrategia comercial e internacional para comenzar a privatizar, a empezar a quitarnos mares y con esto empezar a restringirnos la oportunidad de seguir comercializando con China y con diversas partes. López Obrador tenía una estrategia escondida, Estados Unidos la descubre y hoy intenta privatizar uno de los mares que se decía que era mexicano, pero se ha descubierto que no, no es mexicano. Falta poner el dueño de ese mar. ¿De quién se trata? Quédate conmigo porque lo tienes que saber. Pues bien mis queridos charritos, era evidente que esto iba a suceder, que este problema se está agudizando. Y es que López Obrador tenía una estrategia ya planeada con China y con otras naciones y es aquí el motivo por el cual ya decía yo, algo debe haber de atrás. Y es que ya había una estrategia por la cual había, está llegando tanta inversión por parte de muchos países. Porque justamente López Obrador intenta hacer algo a la mitad del país, una forma estratégica. Pero no me quiero adelantar porque este video va a estar muy, muy bueno. Donde ahora Donald Trump descubre este secreto estratégico de comercio que piensa implementar López Obrador y se le lanza al acecho. ¿A qué me refiero? Bueno, pues hoy Estados Unidos lanza y le dice y exige al gobierno de México que quiere el mar de Cortés. Esta batalla que se ha vivido a lo largo, bueno, hoy se agudiza. Hoy es una realidad y hoy comienzan a la misma Casa Blanca, la misma, los mismos diplomáticos con los que cuenta Estados Unidos a exigir y a pedir el mar de Cortés. Aseguran que no le corresponde a México. Esto en parte es verdad. A continuación vamos a desglosar toda esta nota. Y esto con motivo de venganza por parte de López Obrador. A continuación te voy a presentar la nota y dice así. Esto fue hace unos meses, estamos hablando de septiembre de 2018, donde ya se había planteado esto. López Obrador ya estaba consciente, dijo que no, que no iba a ceder. Sin embargo, hoy nuevamente vuelven a aparecer los ataques por parte de Estados Unidos. Donde aseguran que ya le están exigiendo al gobierno de López Obrador ese mar con el objetivo de bloquear. Pero este con el objetivo de bloquear la estrategia, la mega estrategia que piensa implementar López Obrador. Pero bueno, vamos desglosando esta nota y dice lo siguiente. López Obrador no va a entregar el Golfo de California o conocido como el Mar de Cortés a intereses de Estados Unidos. ¿Qué quiero decir? Desde antes que López Obrador llegara a la presidencia, Enrique Peña Nieto ya estaba negociando la entrega de este mar. ¿Por qué? Porque este mar realmente no es de México, sino es de todas las naciones. Es algo ahí que queda una incógnita abierta. Esto aclaró una estrategia por parte de estos organismos internacionales para que de alguna forma u otra Estados Unidos pueda seguir teniendo control. En sí, en sí, no le corresponde del todo a México, pero ya se había lanzado antes una iniciativa con el objetivo de que el Congreso mexicano lo hiciera suyo para evitar esta situación. Pero ya sabemos cómo si Enrique Peña Nieto le entró por uno, le salió por el otro y también al Congreso prista. Y hoy es un problema que va a tener que enfrentar el gobierno de López Obrador, donde ya se dijo que no se va a ceder. La postura del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el Golfo de California ha quedado clara. Y por lo tanto se va a poner al decreto que pretende cerrar ese cuerpo de agua a la pesca industrial. Es decir, supuestamente Estados Unidos por temas ecológicos le pide al gobierno de Estados Unidos que ya lo suelte, que ya se suelte, privatice este fragmento de mar que tenemos. López Obrador dijo no, no se va a privatizar y mis calzones van a venir a hacer lo que quieran. Porque es una medida que ellos quieren decir que por la ecología, pero no es verdad, porque en realidad lo quieren. A continuación te voy a mostrar esta situación que se está viviendo y que cada vez se está agudizando. Donde ahora el gobierno de Estados Unidos mete toda su artillería para comenzar a exigir este mar. Vamos a ver el video. El mar de Cortés, mar Bermejo o Golfo de California no le pertenece a México, sino que son consideradas aguas internacionales. Aunque México posee una zona económica exclusiva, es innegable que México ha ido perdiendo soberanía cada vez más en dicha región. E incluso a lo largo de la historia está totalmente documentado que la Casa Blanca sea opuesto a cualquier iniciativa de México por reconocer la soberanía del mar Bermejo. Ahora les quiero presentar otra nota que esto no es nuevo, ya había circulado y lo estamos viendo en pantalla. Y dice así, Estados Unidos ya va a cerrar el Golfo de California. Esto ya se había lanzado, esto ya era una petición y López Obrador la frenó. Pero hoy que descubrieron la estrategia que piensa llevar López Obrador en México, que piensa ser el núcleo número uno para conectar todo el mundo de forma económica. Y que esto trae o da a entender la razón por la cual nos están llegando tantas inversiones. Es por eso, porque López Obrador tenía unas bajo la manga. Ser el país número uno en inversiones porque México tiene un lugar muy estratégico. No lo digo yo, lo dicen especialistas y lo podemos comprobar los propios mexicanos. Al ver que estamos llenos de recursos naturales. Al ver que por años han saqueado y saqueado y realmente no se lo acaban porque estamos ricos en recursos naturales. A continuación te voy a presentar cómo esta petición ya había sido lanzada por un diputado de Baja California de Morena. Sin embargo, cuando fue en el sexenio de Enrique Peña Nieto no le hicieron caso. Donde aclara que realmente ese fragmento no es de nosotros y que es necesario que sea de nosotros porque esa ha sido una estrategia de Estados Unidos. Que no sea de nosotros para quitárnoslo. Y esto como contragolpe para golpear al gobierno de López Obrador y evitar que lleve a cabo este megaproyecto que esto era un secreto. Y a continuación te lo voy a presentar. Primero vamos con lo del diputado y luego te voy a presentar cuál es el macroproyecto que quiere llevar a cabo López Obrador. Vamos a ver el video. El Golfo de Baja California, como muy pocos lo saben, no pertenece a México. En sí, el Golfo de California no pertenece a México. Pues bien amigos, ese fue el video del diputado de Morena que ya lo había planteado. ¿Y esto por qué? ¿A qué se debe? Bueno, vamos a ver ahorita el secreto, lo que López Obrador piensa implementar. Y por eso Estados Unidos se le está poniendo al tú por tú. Vamos a ver el video. Es un proyecto increíble, inimaginable. Vamos a verlo. Donde el Atlántico y el Pacífico están separados por apenas 200 kilómetros. En dicho proyecto se pretende revitalizar un corredor ferroviario a través del Istmo y que podría funcionar como un minicanal de Panamá. Dicho proyecto no solo proporcionará una ruta alternativa para permitir que las mercancías eviten el canal de Panamá. Pues bien amigos, ahí está un fragmento de este megaproyecto que intenta conectarse con todas las naciones y razón por la cual nos están llegando inversiones. Además, ¿a qué otra cosa o por qué otra razón se debe de esto? Bueno, con este cambio de gobierno ha habido muchas peticiones, y esto lo lanzó mi compañero licenciado Fernando Carmona en el video del Defensor de la Verdad, donde mexicanos podrían recuperar islas y territorio que Estados Unidos se robó. Entonces estamos viendo que también los mexicanos ya están pidiendo sus territorios. Y esto como contrarrespuesta, pues dicen, ah, si me quieres comenzar a quitar territorio, bueno, pues entonces yo voy a empezar a quitarte ese mar de cortés que hasta el momento no tiene dueño, que no es estipulado que sea de México totalmente, y que tengo toda la posibilidad de quedármelo. Esto con el objetivo de frenar que mexicanos intenten recuperar territorio y además frenar este macro proyecto, porque Estados Unidos ya se dio cuenta, ya se la solió, que si está llegando mucha inversión es porque este es el objetivo de México, como lo pudimos ver en el video, hacer en el medio del país como un núcleo comercial que pueda conectarse con todos los ejes del mundo, y podría ser, pues, la esfera México, podría llegar a ser la esfera más alta de economía. Ahora, ¿cuál es la justificación que busca Estados Unidos? Bueno, te presento la siguiente nota, dice, corte de Estados Unidos, ordena embargo, ojo, para que vean que no es mentira, esto ya es una realidad, ordena embargo pesquero a México para proteger vaquita marina. Según ella, su justificación es proteger la vaquita marina, que ya se anunció que sí está en peligro de extinción, o inclusive creo que ya está un tanto extinta, sabemos que hay mucha corrupción también con la vaquita marina, pero quieren usar esto para generar un embargo a México. Ojo, esto es muy importante y esto es muy peligroso, donde López Obrador ya había dicho en un inicio que no iba a ceder, y nuevamente está diciendo que no va a ceder. Los pescadores estaban preocupados porque ellos querían de buenas a primeras privatizar este mar de Cortés, y decir que ya ahora era de Estados Unidos, donde no, 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 mis chulos, está ubicado más cerca de México, y es el derecho de México que sea de él, razón por la cual es momento de que se comience a mover este tema, pues para que le puedan poner dueño de una vez por todas, porque en el video anterior que les mostré, vimos que realmente no tiene dueño, y esa es una entrada por donde Estados Unidos puede llegar y quitarnos este hermoso mar, y que preocupa, claro, a la gente que vive del comercio, el turismo, de ese lado a los pescadores. Según ellos con el tema de salvar a la vaquita marina, pero ya vimos que sí se está preparando un embargo a las costas mexicanas. Ahora, ¿esto por qué? Por toda esta batalla comercial que se ha vivido entre China, Rusia, México, y principalmente por el proyecto que hace unos minutos te presenté, donde se piensa conectar, esta es la parte clave que podrá conectar a todas partes del mundo, y sería de una forma más rápida y más viable, y México sería un núcleo de comercio. Pues bien, yo te invito a que me ayudes a compartir este video. Tenemos que estar al tanto de todo lo que está pasando, y es importante, creo que este video es muy bueno, tiene mucho potencial, y nos da a entender cuál es el verdadero objetivo, ¿por qué está llegando tanta inversión? Esto es lo que quiere hacer López Obrador, esto es lo que quiere convertir México en una potencia. Estados Unidos ya se dio cuenta, y ya va a comenzar otra vez toda la cargada, para ahora sí, intentarnos quitar de una vez por todas el mar de Cortés. Además de que no quiere que los mexicanos intentemos rescatar nuestro territorio, que de forma jurídica hay posibilidades, y desde ahorita lo voy anunciando. Y voy a seguir investigando más al respecto, pero también hay posibilidades de quedarnos con el mar de Cortés, aunque no tiene dueño todavía, puede ser de los mexicanos, y tenemos más oportunidades de ganar. El chiste es ponernos abusados y que no nos ganen el mandado. Pues bien amigos, con eso terminamos el video del diario, yo soy Junca de Solano, y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.